Volvemos con el repaso del penúltimo juego de la jornada 13 de la División Profesional. Jugado hoy por la tarde en cancha del Estadio Tauichi. Allí Royal Fari y Guavirá con diferentes motivaciones para encarar el partido. Guavirá intentando meterse nuevamente en el lote de los ocho mejores equipos del torneo. Y Royal Fari con la posibilidad, si ganaba el partido, de subir al segundo lugar si conseguía una buena diferencia de goles. Al final el empate favorece más, por supuesto, al visitante que abrió la cuenta al minuto 84 con este anticipo del ecuatoriano Kevin Mina para abrir la cuenta en el Estadio Ramón Aguilera Costas. Con este resultado Guavirá está noveno con 18 puntos y su próximo partido lo va a jugar como local frente a Real Potosí. El empate para Royal Fari llegó al minuto 90 con su goleador Jefferson Tavares. Royal Fari está ahora en la sexta colocación con 22 unidades y Blooming será su próximo adversario ya por la jornada 14 del fútbol en el país.